¡Ey vecino, 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 vecino! ¿Qué pasó? Mira lo que me acabo de comprar justo ahorita en Martí ¡Wow! ¡El nuevo balón del mundial! Así es, ¿cómo ves? Sí, sí, sí ¿Lo quieres? Sí, claro Vengo a retarte, mira Ok Quiero que domines el balón alrededor de toda esa pista que está por aquí arriba, justo aquí en nosotros Ok Que domines el balón alrededor de ella, ¿cómo ves? Perfecto, perfecto ¿Te atreves? Sí, sí, sí Si lo logras, te lo llevas Pero solo en una oportunidad ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Si lo logras en una oportunidad, mira Le agrego mil pesitos ¡Neta! ¡Neta! ¿Los quieres? Sí, sí, sí Pues vamos, vamos, vamos Muy bien vecino, ya nos encontramos en el punto cero ¿Estás listo para empezar? Te recuerdo Lo que tienes que hacer es dominar el balón por toda la pista Darle toda la vuelta Y llegar nuevamente a este punto Serían 145 metros Sin que se te caiga el balón Una oportunidad ¿Quieres poder? Quiero poder Dale Una, dos, tres Eso, eso Buenísimo Bien, bien, bien ¿Te ves tranquilo, eh? Muy tranquilo ¿Nada nervioso? Un poco, pero todo se puede, todo se puede ¿No le tienes miedo a las alturas? Porque ya veo que está en la tienda y... Ya vi Yo no sé, eh Pero me da mucha comodidad el balón, eh ¿Lo sientes bien? Muy bien, de verdad O sea, así vale la pena ese baloncito de catar Por cien Por cien No por dos, por cien hermano Por cien Ay, ay, ay Hasta sacando trucos, eh Te ves muy confiado Muy confiado No te vayas a poner nervioso Recuerda que es solo una oportunidad Mira Cuarenta metros Cuarenta metros Cuarenta metros Cuarenta, cuarenta Solo Uy, uy, uy Una oportunidad Aguas, aguas Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Vas bien, vas bien Cuidadito ahí Más bien, yo digo que Aquí el que te está dando el poder es el balón Sí Con mucho, eh Aunque de verdad es algo extraño No podría estar en pasta, hermano Uy, ve nada más Qué bonito balón No, 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 no Qué suerte la tuya si te lo llevas El balón, sí Ve nada más qué fácil Estoy más emocionado por el balón que por el hielo, la verdad A mí me gustó mucho a ti No, está buenísimo Buenísimo Pero todavía no cantes Victoria La mitad, la mitad, hermano La mitad Ochenta, eh Ochenta Ochenta Puede ser, eh No cantes Victoria porque puede Puede, yo no sé Que te me pongas nervioso Y adiós Estoy ¿Ves? ¿Ves? Justo lo que te dije Estás bien en general Ay, 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 ay Ay, ay, ay Uy Sacando los trucos En los pasos prohibidos En los pasos prohibidos Bien, 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 bien Eso Más bien, más bien Tranquilo, tranquilo Tranquilo Cuidado, cuidado Tiene la curva peligrosa Sí, ya sé Ya casi, ya casi Qué miedo, qué miedo ¿Cuántos metros dice ahí? 120 120 120 120 120 ¿Tú ven las 5, hermano? ¿No te cansas? No Pues así estoy cansado Pero Debe ser por el balón Qué bárbaro Ya quiero el balón Qué bárbaro Uy, aquí está oscuro, eh Aquí está oscuro Vamos Cuidado, cuidado Ya casi llegas Y fallar en este punto Yo no me lo perdonaría Perder Ese balón tan chulo Con un simple error Ya casi llegas Ya casi llegas Ya casi llegas No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser ¿En serio? Ya llegaste No, 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 no No, 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 no No, es que se ve que tú practicas diario Qué buena, qué buena Es mío Todo, todo tuyo, todo tuyo Venga ¡Vamos! Ah, por cierto, por cierto vecino Mira, mira, mira Para que veas que no No hago fraude Ahí está Tus mil Tu balón Todo completo Cumpliendo Ahí está Cumpliendo cumplido T komma Amén Ad Reservio Marra